útiles para explorar el caso costarricense. Uno es el concepto de protonacionalismo, que él desarrolla más en el libro Naciones y Nacionalismos desde 1780. Este es un concepto importante tanto en términos de construcción del discurso nacional como de construcción histórica de la visión natural que él les presentaba antes. Entonces, digamos que lo que sugiere Hobsbawm es que hay elementos compartidos o prácticas, en la mayoría de los casos son prácticas compartidas, que preexistieron al discurso nacional, pero que sirvieron al discurso nacional para construir la nación. Vistas desde, digamos, un ideólogo nacionalista, esas prácticas constituyen prueba fehaciente de que la nación existía antes de lo que los historiadores puedan decir, justamente porque pueden ser manipuladas en ese sentido. Tal es el caso, por ejemplo, de prácticas religiosas que efectivamente existieron antes de que existieran estados nacionales, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el culto a la Virgen de los Ángeles, es un culto que preexiste al Estado Nación costarricense, porque el Estado Nación costarricense no existe antes de, en términos legales, 1824, cuando adquiere la categoría de Estado al afiliarse a la Federación Centroamericana. El culto a la Virgen de los Ángeles existe desde el siglo XVII y se sabe de peregrinaciones, por lo menos desde el siglo XVIII, y una afirmación de esas peregrinaciones en el siglo XIX. Cuando los ideólogos de la nación ven hacia atrás, buscan en esas peregrinaciones evidencia de que ya existía un ser costarricense, cuando realmente son peregrinaciones motivadas por motivos de identidad religiosa, y así con otro tipo de prácticas que preexistan al Estado como tal, eso podría denominarse protonacionalismo. Y el concepto de tradición inventada es un concepto vital también para la existencia de los Estados Nación. Los Estados Nación, en términos de operacionalización, se parecen mucho a las religiones. De hecho, el dogma nacional es un dogma que adquiere la categoría de religión nacional, tal y como lo desarrolló muy bien Juan Jacobo Rousseau, en su texto acerca de las fiestas nacionales. El dogma nación es un dogma que se construye para luchar contra la hegemonía religiosa en términos de dominio ideológico. Y por eso, muchos de los elementos que calzan con la nación se parecen tanto a elementos religiosos. Por ejemplo, si la religión posee su Dios y sus santos, en el caso del cristianismo, los discursos nacionalistas construyen también discursos sacralizados sobre sus héroes nacionales. Si la religión tiene un dogma específico sobre el cual se basa y que constituye la norma para cualquier creyente, la nación también tiene un dogma específico que constituye lo que cada ser nacional debe seguir para ser nacional. Y también, en este caso, si la religión tiene prácticas conmemorativas en las que lleva adelante la comunión de sus fieles, los discursos nacionalistas también inventaron prácticas conmemorativas para asociar a esos individuos. Las más conocidas son las celebraciones de independencia, pero también hay casos interesantes de celebraciones de batallas que incluso se han perdido. Como por ejemplo le ocurre a Barcelona, le ocurrió a Barcelona ayer que estaba en una celebración de una fiesta nacional catalana, que lo que celebra es una derrota. Sin embargo, el discurso nacionalista es tan operativo que es posible construir a partir de una derrota una celebración del credo nacional. Es algo así como decir, de por sí ni queríamos. Y digamos, el concepto de tradición inventada es justamente eso, inventar una tradición que celebre algo que aconteció. La mayoría de las veces creemos que las tradiciones surgen por sí mismas. Por ejemplo, si prenden la radio o ven la televisión y ven a algún periodista hablar de la fiesta de la independencia en Costa Rica, la idea que construyen es que esa fiesta se celebra desde 1821. Como que automáticamente los actores de ese proceso político se dieron cuenta que había que celebrar ese proceso político los 15 de septiembre de cada año. Esa es la idea que es más fácil de echar abajo, ¿verdad? A partir de la investigación histórica. Pero es una idea muy sintomática que aparezca en quienes no leen historia. O por ejemplo, que vean la estatua de Juan Santa María y piensen que Santa María ha sido reconocida como héroe desde el 11 de abril de 1856, etc. Digamos, una tradición inventada es justamente crear esa sensación de continuidad entre el pasado y el presente y nos reúne como nacionales de una nación para celebrar ese pasado que además es, como decía al principio, un pasado manipulado. Realmente en esos términos de celebración como lo que importa es la festividad, estar alegres los discursos que se construyen tienen que ser discursos festivos y en esos discursos festivos pues efectivamente hay manipulación de lo que realmente aconteció. Entonces, por ejemplo, nosotros convertimos la fiesta del 11 de abril en la celebración de un evento que realmente no tuvo las proporciones de lo que decimos que fue. Incluso cuando yo estaba en primaria, pensaba que la guerra contra los filibusteros había ocurrido entre el 20 de marzo y el 11 de abril de 1856 y cuando yo veía esas representaciones de niños que quemaban un mesón y Walker salía del mesón corriendo, verdad, pensaba que bueno, que eso era, así había ocurrido, verdad. Santa María prendió fuego al mesón, el mesón se incendió, los filibusteros que quedaron adentro murieron y Walker salió de Nicaragua rumbo a su país. Ese tipo de manipulación de la historia es lo que es efectiva en términos de invención de tradiciones. Estas dos visiones de las que he hablado, de una concepción natural de la nación frente a una concepción invencionista, también se han dado en el caso de Costa Rica. Existen esas dos tradiciones. Y digamos que la primera sigue siendo más fuerte que la segunda. La primera es la que tiene un espacio en términos de educación formal, en primaria y en secundaria. E incluso yo diría que dentro de mi mismo gremio de historiadores, es la primera la que sigue siendo más conocida por la mayoría de historiadores. La segunda es una línea que se comenzó a desarrollar hace unos 30 años, más o menos. y es una línea que comenzó con el trabajo de un historiador canadiense llamado Stephen Palmer, que desarrolló en su tesis doctoral, que presentó en 1990, y en la que trató de comparar estos procesos de construcción nacional, en el caso de Costa Rica, que fue muy exitoso, y en el caso de Nicaragua, que no fue para nada exitoso. Esa tesis tiene en la primera página dos citas. Una es una cita de un libro de Héctor Pérez Brignoli, un libro que se llama Historia General de Centro... Historia... Breve Historia de Centroamérica, que Pérez publicó en 1986, quizás algunos de ustedes conozcan. En el epílogo de ese libro, Pérez Brignoli narra algo que le pasó en un viaje a Guatemala, y es que iba en un avión, y se encontró con una indígena cachiquel, que iba a la par suya, y tenían que llenar los documentos que llena uno para pasar por aduana, y la indígena, que no sabía leer ni escribir, le pidió que le llenara los documentos. Y cuando llegan a la pregunta de nacionalidad, Pérez le pregunta a esta mujer cuál es su nacionalidad, y ella no entiende la pregunta. Es decir, cuál es su identidad nacional, y ella responde, cachiquel. Y le dicen, no es usted guatemalteca, la otra cita que aparece en el inicio de esa tesis, es un titular de la nación, que dice, Ticos desde hace más de 50 mil años. Y hacía referencia a huellas, que habían encontrado arqueólogos costarricenses, y que eran los primeros indicios de la existencia de vida en este territorio. Lanzando hacia atrás, inmediatamente el periodista asoció a aquellos seres vivos de hace 50 mil años con costarricenses. Esas dos citas prueban muy bien el éxito de estos dos procesos, el éxito diferente de estos dos procesos. El caso guatemalteco, un caso de una nación que no fue, y el caso costarricense, que es uno de los casos más exitosos en América Latina. Yo diría que el caso costarricense, el caso argentino, y el caso uruguayo, y chileno, y mexicano, pero México después de la Revolución Mexicana, son como los casos más paradigmáticos de éxito en términos de integración nacional. Siguiente. Esta es una cita que viene del trabajo de Palmer, en el que él se enfrenta con la visión tradicionalista de la construcción de la nación, y construye esta idea de que el problema que había habido con el análisis de la nación costarricense, es que todos sus investigadores daban por hecho de que la nación existía antes de que existiera, y Palmer lo que se propone tratar de demostrar es que la nación fue un proceso de invención cultural, el convertirnos en costarricenses pasó por un proceso de política planificada de cómo debíamos ser reconocidos como costarricenses. Siguiente. ¿Cuál fue ese proceso? Este es un resumen de muchos trabajos que se han elaborado desde esas tesis de Stephen Palmer hasta hoy. Tenemos muy claro que la particularidad del proceso de construcción de la nación costarricense es que si se le compara con este mismo proceso en otras naciones de Centroamérica o de América Latina, es un proceso que inicia de forma temprana, aunque no más temprano que la década de 1820, y revisando los discursos que se pueden encontrar en periódicos que se publicaron después de la década de 1830, en discursos de jefes de Estado o después de 1848, presidentes de la República, en folletos y luego en documentos que se utilizaron por el sistema escolar, es muy evidente que el credo, este credo nación costarricense, se produjo entre la década de 1830 y maduró hacia la década de 1880 y empezó un proceso de irradiación hacia las clases subalternas a partir de la década de 1880 por dos procesos que ocurrieron al mismo tiempo. Una fue llevar a la educación formal este tipo de enseñanza de la historia de Costa Rica y la otra fue construir celebraciones de esta historia de Costa Rica. Entonces, ustedes pueden ver que muy temprano ya hay asociaciones entre qué es ser costarricense y elementos que luego vamos a identificar con ese ser costarricense. Por ejemplo, la idea de la paz es bien interesante que es muy temprana, y está asociada con la idea de que la independencia no fue un proceso violento como si lo fue en Sudamérica o en México. La idea del orden, la legalidad, la prudencia, la neutralidad, que no la inventó Monge en 1984, sino que ya existía como como parte asociativa de la identidad nacional costarricense. y también una idea de progreso que vislumbra que Costa Rica va de menos a más, que sigue una línea de tiempo de pobreza hacia riqueza. Esto lo van a explotar mucho los historiadores del periodo liberal y también luego los historiadores que se vincularon con el Partido de Liberación Nacional. Y digamos que estos primeros indicios de etiquetas que se asocian con el costarricense tuvieron la suerte de que ocurrieron en un proceso de construcción del Estado que tuvo muy pocos momentos violentos. A diferencia de Nicaragua, por ejemplo, que involucró una guerra civil entre dos ciudades-Estado, dos verdaderas ciudades-Estado, como León y Granada, que se disputaron, quién iba a ser el centro del Estado nicaragüense entre 1821 y 1870, Costa Rica tuvo disputas parecidas, pero muy pronto San José se impuso sobre las otras ciudades que querían convertirse en Estado. Cartago prácticamente fue eliminada de esta competencia hacia 1835 con la Guerra de la Liga y ya la primera estocada se la había dado San José en 1823. Cartago, que era como la que podía hacerle frente a San José, muy pronto paró esa ambición porque los josefinos se impusieron militarmente y luego sacaron de Cartago tanto a las milicias como a las armas. Y Alajuela, que trató también de construirse como ciudad-Estado frente a San José, las conspiraciones que vinieron de Alajuela se pudieron dominar por efecto de la asociación entre las élites josefinas y las élites alajuelenses. Y no por casualidad van a encontrar que si bien en el siglo XIX predominaron presidentes josefinos, en el siglo XX, con creo que tres excepciones, la mayoría de presidentes de Costa Rica fueron presidentes venidos de Alajuela. El caso Herediano es un caso también interesante porque Heredia no quiso nada con la nación costarricense entre 1821 y 1824. Heredia fue unida a la fuerza también a este proyecto de Estado. Digamos entonces, si excluimos la disputa de 1823 que fue una guerra de una semana, la disputa de 1835 que fue una guerra civil de un mes y algunos intentos de levantamiento en Alajuela en la década de 1840, realmente Costa Rica pudo construir un centro político que le permitió ir asociando estas características de un ser nacional con ese centro político. Eso no lo pudo lograr Nicaragua hasta muy entrado del siglo XIX, casi que hasta finales del siglo XIX con la dictadura de Zelaya es que logra enfrentarse a esto. No se pudo lograr en el caso mexicano antes de la Revolución Mexicana. Antes de la Revolución Mexicana el proyecto del porfiriato fue lo más fuerte que se puede aproximar a un Estado, pero excluyendo a las comunidades indígenas. Algo que también ocurrió en el caso guatemalteco, en el caso salvadoreño, por lo menos hasta 1932 después de la masacre, y en el caso hondureño, también hasta principios del siglo XX. El otro proceso importante a la parte de que se está construyendo la idea de qué es ser costarricenses es qué nos representa como costarricenses. Y eso tiene que ver con la creación de símbolos nacionales. Los símbolos estatales han existido desde que existen los Estados. están asociados con Estados monárquicos desde la antigüedad. Y recuerden, por ejemplo, que cada casa gobernante tiene un escudo que la representa y tiene unos colores de bandera que la representan. Algo así se trató de hacer para las naciones. Inventar, y realmente fue inventar, qué las podía representar. En el caso de Costa Rica, este proceso también tuvo sus particularidades. Hasta 1848, la bandera que representaba Costa Rica era muy similar a las otras banderas de los Estados Naciones Centroamericanos, porque la bandera que se eligió para representar al país fue la bandera de la Federación Centroamericana, que era una bandera en la que se imprimían colores azules y blancos. Hasta hoy, la mayoría de países centroamericanos conservan los rastros de la bandera centroamericana en sus banderas. Costa Rica la tuvo hasta 1848 cuando se inventa esta bandera, que es una copia de la bandera francesa. El simbolismo de la bandera es otra cosa. Igual, cuando yo estaba en primaria me enseñaban que el azul representaba una cosa, el blanco otra, el rojo otra, ese proceso de asociación ocurrió hasta principios del siglo XX, o sea, por lo menos 60 años después de que ya existía la bandera. La bandera, lo que se hizo fue copiar la bandera de Francia, eso fue lo que se hizo. Nada más cambiar la manera en que estaban las franjas y agregarle dos franjas blancas, pero nada más era eso, nunca se estaba pensando en que estaban representando algo que tuviera que ver con el ser nacional costarricense. Una vez que nosotros vemos esa bandera en cualquier parte del mundo, si andan de viaje y ven la bandera de Costa Rica y se le hinchan los ojos para llorar, ¿verdad? es porque estamos frente al fenómeno de identificación entre un objeto y nuestro sentimiento de nacionalismo que nos inculcaron desde que estábamos pequeños. O sea, ese es el triunfo de la nación cuando nos pasa eso. Igual ocurre con el caso del Escudo Nacional, aunque el Escudo Nacional de Costa Rica sí sufrió muchas variaciones después de 1898 ese escudo no se les parece mucho al escudo que hoy se tiene, ¿verdad? de Costa Rica. Ese escudo, por lo menos el centro, sigue siendo el escudo de la Federación Centroamericana. Hasta hoy arrastramos ese centro del escudo de la Federación Centroamericana, pero lo nacionalizamos. Es decir, otra vez creamos de una cosa que no era lo que terminamos diciendo que es entonces yo sé que la mayoría de ustedes pueden decir que las montañas representan cordilleras de Costa Rica, cuando realmente representaban regiones de Centroamérica, cuando se creó el escudo centroamericano. O bien, como le ocurrió a un diputado al ajuelense en 1905, que contó las estrellas del escudo y contó cinco, y dijo, bueno, pero es rarísimo que no se haya incluido a Punta Arena hacía limón dentro del escudo, hay que incluirlas, y a partir de entonces hay siete estrellas en el escudo. Bueno, porque esas estrellas no representaban provincias de Costa Rica, representaban las cinco repúblicas de Centroamérica. Pero bueno, quedó bonita la idea de que eran provincias y faltaban dos, ¿verdad? Y entonces, eso es nacionalizar el objeto, convertirlo en un objeto que no era. De igualmente los barcos, sí se le incluyeron luego de del escudo de la federación se le incluyó el café, los granos de café y además se pacificó el escudo. Siendo escudo de armas, hacia finales del siglo XIX se convirtió en un escudo sin armas. Literalmente ese escudo tiene armas, los rifles, los cañones y demás que le aparecen a cada costado. Eso se eliminó gracias a este triunfo de la idea pacifista de Nación Costarricense. Y el otro elemento fue el himno nacional, un himno para el que se contaba con música desde 1851, una música que hubo que hacer a la fuerza. Entonces, claro, es muy feo contar el cuento así, es más bonito decir que Manuel María Gutiérrez se inspiró, salió a verlo, el paisaje costarricense y compuso las notas del himno que decir que Mora Porras lo encerró en la cárcel para que compusiera el himno que tenían que tener para recibir una alegación inglesa, ¿verdad? y era un deshonor no tener un himno que tocar ante una alegación inglesa. Siguiente. Bueno, la letra del himno es otra cosa, ¿por qué el himno no tuvo letra? Sí tuvo varias letras, letras que no calzaban o no le gustaban a nadie. La más, la que duró más fue la de Juan Fernández Ferraz, que era una letra que hablaba de guerra, que hablaba de sangre, Fernández Ferraz también compuso el himno al 15 de septiembre, que sí pegó, pero su letra del himno nacional no pegó, por eso se convocó a un concurso nacional a principios del siglo XX para hacer la letra del himno nacional, un concurso convocado por un periódico con apoyo del gobierno, se presentaron varias letras y ganó la letra de un anarquista, alguien que estaba publicando en el periódico la idea de que esto de la nación era una pura paja, verdad, que había que zafarse de esa idea de nación, había que ir a la montaña, hacer comunidades en las montañas donde se practicara el sexo libre, donde todos fuéramos iguales, este, que es José María Cerledón, al tiempo en que hizo eso escribió la letra del himno nacional y hoy obviamente nos recordamos a José María Cerledón como un ácratan y como un anarquista desenfrenado, verdad, sino como el autor del himno nacional de Costa Rica. El otro elemento que también, bueno, es evidente que el himno, más adelante yo desarrollo eso, pero el himno de Costa Rica tuvo que pasar por un proceso de enseñanza y eso le tocó a los maestros, realmente los que lograron que todo esto triunfara fueron los maestros, fue llevar eso a los niños y niñas y convencer de eso a niños y a niñas como nos pasó a todos nosotros de pequeñitos y ese proceso estuvo asociado con las fiestas de celebración de la independencia. Otro elemento que surgió ya a partir de 1870 con claridad fue la idea de que los costarricenses son blancos, es un elemento que al parecer fue primero construido por extranjeros, por visitantes que llegaron a Costa Rica entre 1830 y 1870 y luego escribieron sobre Costa Rica, ellos compararon a Costa Rica con los otros países centroamericanos y los veían un poco más blancos, a pesar de que Costa Rica había sufrido los mismos procesos de mestizaje que cualquier país de América Latina, y excluyendo que a diferencia de Argentina o de Uruguay, Costa Rica no tuvo oleadas migratorias fuertes de españoles o italianos durante finales del siglo XIX, hubo muy pocas oleadas y fueron pequeñitas. Entonces, cuando estos extranjeros llegaron a Costa Rica, lo que vieron fue el proceso de mestizaje que había ocurrido en la época colonial, que por efecto de la selección que ocurre siempre en estos casos los biólogos lo han explicado mejor, ¿verdad?, por qué el pigmento se blanqueó más que por ejemplo en el caso nicaragüense que se volvió más oscuro, simplemente por la asociación fenotípica, por esa, digamos, un nacionalista diría dicha del destino resultaron un poco más blancos y eso sirvió para que los extranjeros construyeran la idea de que Costa Rica era blanca y además la otra cosa interesante porque estaba en boga la idea esta de Montesquieu de que los estados que triunfan son los estados blancos y son los estados y es en los estados blancos en donde hay democracia, esta idea racista, ¿verdad?, del siglo XVIII, la relación entre Estado, democracia y fenotipo, los costarricenses comenzaron a hacer uso de eso y algunos viajeros, por ejemplo, Wagner y Scherzer, que son dos viajeros alemanes que llegan a San José en la década de 1850, dicen, bueno, Costa Rica es un país tranquilo, aquí la gente es pacífica porque son blancos, los otros países de América Central, como son negros, ya allí está el fruto de su desgracia, ¿verdad? Y además, San José se parece mucho a Suiza por el clima y entonces, eso explica que este país sea más estable en términos políticos que en otros países, claro, los políticos costarricenses escuchaban ese discurso y les pareció muy bonito y trataron de lanzarlo a la población borrando todos los procesos históricos que claramente dicen que somos un país mestizo igual que cualquier país de América Latina. Siguiente. Esta es una cita que no sé si logran ver desde allá pero esta me la encontré en el periódico La Gaceta, es del 15 de septiembre de 1871 y se las leo. la homogeneidad de la raza que constituyó desde el principio la población costarricense. Esta homogeneidad entraña un elemento concorde que tiene una alta importancia en la vocación de los pueblos a altos destinos. En casi todas las comarcas de Hispanoamérica hallarán los mismos hechos producidos por idéntica causa. Allí, además del promiscuo elemento latino, se han combinado el indígena y el africano fomentando así el antagonismo de las clases sociales y la confusión y la guerra en unas partes y el despotismo más humillante sobre las razas débiles en otras. Tiene la ortografía del original. Allí está clarísimo la idea de que en donde hay mestizaje hay violencia. Esto en el siglo XIX se llamaba como guerra de castas. Otra de las causas de que en nuestro país el progreso haya sido más relevante haya sido relevante relativamente más rápido en los cortos años corridos desde su independencia es que Costa Rica no heredó el cancro de la esclavitud de los africanos pues porque el pequeño número de esclavos que poseían independizarse bien pronto los declaró libres sin el peligro y sin las funestas consecuencias que esta justa y humanitaria declaratoria ha ocurrido en las naciones americanas que poseían un gran número de siervos y quisieron pesar más tiempo sobre ellas su ominoso yugo. La esclavitud aquí no pudo ser pues ni un elemento de confusión ni un germen de la guerra de castas. En realidad toda América Latina con excepción de Brasil eliminó la esclavitud en el proceso de independencia México lo hizo muy pronto en 1823 y América Central la República de Centroamérica declaró abolida la esclavitud en 1824 igual los países de Sudamérica solo Brasil no entonces claro aquí este que está escribiendo tenía que decir que fue Costa Rica la que lo hizo antes que cualquier otro entonces vean que que gatos que somos preparados pues a la libertad porque casi no conocieron la esclavitud creados en la igualdad como extraños a nobiliarias preocupaciones y a la fraternidad por la homogeneidad de la raza y uniformidad de las costumbres poseían y practicaban aún antes de conocerlas las tres verdades políticas de libertad igualdad y fraternidad que constituyen el fundamento del derecho político americano es decir que nosotros hicimos la revolución francesa este discurso no es muy diferente de un discurso que ustedes puedan oír en unos días en cualquier parque de Costa Rica y ese es el éxito realmente de la nación siguiente claro esto se tenía que llevar a los niños había que enseñarles que porque los costarricenses eran blancos no negros ni indígenas y por ejemplo un texto el compendio de geografía que se utilizaba después de 1866 decía que la población de Costa Rica ascendía a 120.875 habitantes que es un dato exacto de los cuales exceptuando una parte insignificante de raza indígena o mezclada casi todos son blancos y forman una población homogénea laboriosa y activa siendo quizá la única república hispanoamericana que goza de esta indisputable ventaja luego de 1880 encontramos por ejemplo en los apuntamientos geográficos de Joaquín Bernardo Calvo publicados en 1887 lo siguiente en Costa Rica si bien existe la raza primitiva le hace indígena su número es exiguo y está completamente separada de la población civilizada en el primero se decía que había habido en este casi no hay y además no tiene nada que ver con los blancos esta es blanca homogénea sana y robusta y une a estas buenas condiciones físicas las que son de valor más estimable su laboriosidad y afán por su cultura y prosperidad su espíritu de orden y amor al trabajo y su denuevo y arrojo cuando se trata de la defensa de la nación la moralidad del pueblo y su respeto a la autoridad es notoria es interesante claro aquí se dejaban de lado la mayoría de la población este discurso de blanquitud entonces hubo que estirar el concepto de blanquitud y eso es interesante en términos de convivencia ya no solo pensando en términos ideológicos sino en términos de convivencia en Costa Rica el concepto de blanco incluye a un montón de gente que no cabe en el concepto de blanco por ejemplo que existe en los Estados Unidos en Estados Unidos donde yo viví varios años y tuve que hacer censo a mi en el censo la categoría de blanco estaba excluida yo no cabía en blanco y el tipo del censo me decía que si era hispanic o latino y le decía que no tenía idea de cual era la diferencia entre uno y el otro bueno marque cualquiera me decía lo cierto es que blanco no cabe para alguien nacido en América Latina ni blanco cabe en alguien que tenga por lo menos una gota de sangre latinoamericana entonces si ya tu familia tuvo un abuelo que fue latino o español o bien fue negro no cabes en la categoría de blanco blancos son solo aquellos que puedan rastrear sus orígenes hacia la Europa del Norte ¿verdad? Sajona esto es interesante porque la guerra entre comillas de razas en Estados Unidos hasta hoy es una guerra muy fuerte es una guerra de exclusión de separación de violencia de violencia activa y de violencia simbólica es un país en donde realmente es muy difícil por ejemplo que que los niños comulguen en una escuela en un colegio sin darse cuenta de su raza porque ya llevan marcada esa idea de que pertenecen a una raza y eso lo que ha servido es para que Estados Unidos sea la nación enferma que es ¿verdad? en términos de convivencia y que cualquier loco salga con una pistola a matar gente ¿verdad? porque la considera ajena así en cambio en Costa Rica el concepto de blanco es un concepto que estiramos en el que cabemos todos así nuestra piel no sea tan blanca incluso no decimos nunca negro aunque le digamos alguien negro el concepto que utilizamos políticamente hablando para referirse a alguien negro es moreno y allí ya lo hacemos blanco eso es interesante en términos de convivencia porque en Costa Rica los niños y niñas que iban a la escuela a principios del siglo XX eso ha cambiado obviamente por efecto de la educación privada que se generalizó para la clase media a finales del siglo XX pero quienes asistieron a la escuela pública a principios del siglo XX y por lo menos hasta la década de 1970 80 veían muy claramente la convivencia en términos de niños de clase media y clase media baja y clase pobre en realidad estas diferencias en términos económicos no cabían dentro de esos espacios escolares y la enseñanza esta de que todos formábamos parte de un conjunto específico servía para armonizar las relaciones entre esos niños fenómenos como el bullying por ejemplo eran más escasos que hoy en día en ese tipo de convivencia infantil a pesar de que se podían encontrar diferencias de otro tipo por supuesto que eso ha cambiado muchísimo en los últimos 25 o 30 años por efecto de otros procesos que valdría la pena destacar en otra oportunidad digamos que entonces ese estiramiento de la cuestión blanca que si bien es un proceso histórico inventado ha servido en términos de convivencia lamentablemente sí siguiente de ese tipo de convivencia quedaron excluidos los indígenas y los afrodescendientes del Caribe por lo menos estos segundos hasta la década de 1950 cuando fueron oficialmente integrados en la nación costarricense y los indígenas realmente hasta hoy siguen siendo excluidos de este discurso de identidad nacional se les sigue viendo como algo ajeno a la nación costarricense incluso en términos de uso mismo de su imagen de su propiedad de sus costumbres siguen siendo vistos como se veían en el siglo XIX lo cual es una cosa tremenda esta es una pintura de Juan Solera que se llama Café de Costa Rica en la que queda muy bien representada la imagen de blanquitud costarricense es una mujer que representa la nación costarricense que está dándole café a un inglés claro que alguien me preguntaba en una ocasión que si tenía un contexto sexual esa pintura y hay un elemento que evita una simbología sexual en esa pintura que es el gorro que porta la muchacha ese gorro es un gorro utilizado en la revolución francesa por los campesinos que fueron liberados de su señor feudal y se consideraban como campesinos libres se llama gorro frigio cada persona que había sido libertada llevaba uno de esos gorros para que se identificara como un ciudadano libre eso digamos que demarca cualquier connotación sexual que hubiera querido construir el autor señala esta como una mujer autónoma independiente y libre que representa a la nación costarricense hasta hoy esa es la imagen que tenemos de nación no es muy diferente esto también fue copiado es en el caso de Francia ya de la Croix había construido una representación de Francia en una mujer diferente a esta porque la marian francesa que hasta hoy representa a la nación francesa es generalmente se pinta con los pechos descubiertos en este caso el autor no llegó a tanto por un sentido de moralidad del autor y hasta hoy las representaciones de la nación costarricense no representan a la mujer con los pechos al aire libre lo cual es interesante porque el sentido original de la pintura de la Croix por ejemplo de esta de la nación francesa conduciendo a sus ciudadanos hacia la libertad es que la nación amamanta a sus ciudadanos y por eso los pechos están libres en cambio aquí por el sentido de moralidad que también tiene que ver mucho con un discurso moralista costarricense conservador que todavía tenemos mucho eso es imposible de hacerlo siguiente bueno como decía entonces indígenas y afrodescendientes quedaron fuera de este juego de nación costarricense siguiente bueno y eso es interesante también porque que hacíamos por ejemplo con comunidades en donde era evidente la presencia de más pigmentos afrodescendientes por ejemplo comunidades de Nicoya o del norte de Costa Rica y vieron que eso también se blanqueó porque en un texto escolar que se empezó a utilizar a partir de 1929 escrito por Juan Soler este el allí se dividía Costa Rica en regiones y entonces el autor tenía que enfrentarse a la idea de por qué unas regiones tenían un pigmento más moreno que otras entonces él señaló que la población de Costa Rica en términos de migración procedía toda de España entonces que los de pigmento más moreno eran andaluces o sus antecedentes eran todos andaluces entonces él cuando pone un mapa de Costa Rica y pone Guanacaste pone allí procedencia andaluz esto también tuvo una utilización en términos de salud pública porque este el problema que se le presentaba a los políticos costarricenses al decir que los ticos somos pura vida era que no tenían suficiente población como para echar adelante las diferentes regiones del país y entonces como otros países de América Latina optaron por flujos migratorios esos flujos migratorios podían ser de deseables o de indeseables todo esto entre comillas ¿quiénes eran los deseables? bueno los europeos esos eran los que querían que vinieran los indeseables los asiáticos o los africanos entonces las políticas migratorias tenían que tratar de a como pudiera frenar cualquier tipo de migración desde esos lugares aunque finalmente no lo hicieron porque eran los trabajadores más baratos que había entonces claro se trajo una importante población china a trabajar en el ferrocarril y luego la misma United Fruit Company se encargó de traer poblaciones de afrocaribeños desde finales del siglo XIX durante toda la primera mitad del siglo XX a costas de Centroamérica pero esto si preocupaba a los políticos costarricenses que eran muy racistas y por eso inventaron el concepto de autoinmigración que es un concepto que construyó Cleto González Víquez que la autoinmigración es un terror a que lleguen indeseables y ya que los ticos éramos tan bonitos lo mejor era reproducirnos entre nosotros conquistar Costa Rica significaba que los ticos conquistaran su propio país para hacer eso sin embargo se necesitaba una población sana con una tasa de natalidad alta frente a la tasa de mortalidad de niños y eso significó que el Estado invirtiera muy temprano en términos de salud pública en términos de cuidados de niños y en términos de políticas dirigidas hacia los niños es interesante porque eso provocó una revolución demográfica en Costa Rica de manera tal que Costa Rica ya la esperanza de vida a mitad del siglo XIX era apenas de 28 años alguien que nacía en 1850 eso era lo que podía vivir unos 28 años ya en la primera mitad del siglo XX pudo duplicar esa esperanza de vida lo cual en términos demográficos le costó a Europa varios siglos hacerlo y además una inversión tremenda en términos de médicos en términos de generalización de la salud para la gente que construyó luego eso dio como resultado la reforma social de los 40 que construyó una Costa Rica integradora en términos de salud utilizando la caja costarricense del seguro social que hasta hoy a pesar de que la han expoliado es una institución emblema de la nación costarricense por eso siguiente bueno y el otro proceso de construcción de la nación fue construir un pasado heroico y ya que no lo podíamos encontrar en la época de la independencia porque no habíamos tenido guerra de independencia lo encontramos en la lucha contra los filibusteros la idea que uno tendría de entrada es que la lucha contra los filibusteros se recordó después de que pasó ¿verdad? ya William Walker por cierto hoy un día un 12 de septiembre en 1860 Walker fue fusilado en Honduras eso se celebraba antes a principios del siglo XX luego desapareció como celebración algunas tradiciones pegan y otras no pegan uno pensaría de entrada que eso era así pero no fue así porque la gente que guió al ejército de Costa Rica fue asesinada por la clase política costarricense en 1860 momento en que Walker era asesinado en Honduras luego fue asesinado Mora Porras en Punta Arenas también el general Cañas y también Joaquín Mora Porras y en ese sentido los héroes de directores del ejército nacional habían sido asesinados por los políticos de Costa Rica entonces como iban a crear una política de recuerdo de esa gente si ellos mismos los habían matado no se podían conciliar una versión con la otra por eso hubo que esperar prácticamente 40 años para que esa generación política desapareciera y una generación nueva política construyera el recuerdo de la campaña nacional y ese recuerdo se construyó pero no en torno a Mora Porras eso es interesante Mora Porras siguió siendo recordado por intelectuales y políticos pero la gente común y corriente lo que se le llovió fue la imagen de un héroe de extracción popular que se llamó Juan Santa María entonces en la década de 1890 para materializar esa representación de la nación se crearon dos estatuas que todavía están allí una es la estatua de Juan Santa María que se inauguró en la juela en 1891 obviamente este no es el Juan Santa María histórico es un Juan Santa María diseñado para la ocasión es un Juan Santa María esculpido por un escultor francés al que se le pidió expresamente que era lo que se quería representar y este escultor francés buscó a un miliciano francés y a partir del miliciano francés hizo la estatua de Juan Santa María por eso el uniforme de guerra es un uniforme francés y el perfil de Santa María es el perfil de un soldado francés pero calzaba perfectamente con lo que estábamos diciendo de Costa Rica europea una suiza abandonada en Centroamérica y el otro monumento que se inauguró en San José y que se inauguró en lo que era la entrada a San José el el parque nacional fue y constituyó la entrada a San José durante toda la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX no es sino hasta que este se inauguró el aeropuerto del Coco que esa condición de entrada a San José se le dio al paseo Colón pero la gente que venía en ferrocarril del Caribe la última estación era esta frente al monumento nacional lo primero que se topaban era el monumento nacional luego el paseo de las damas el parque Morazán y los barrios de la elite Josefina que estaban allí al norte del parque Morazán los barrios de los pobres estaban todos hacia el sur entonces el otro fue el monumento nacional siguiente y el marco en el que eso se produjo fue la invención de la fiesta de la independencia que resumidas cuentas fue un proceso muy largo con altibajos que ocurrió durante todo el siglo XIX a veces obligando a la población a que fuera a celebrar porque la población no sabía que tenía que celebrar y solamente se constituyó como tal hasta que los niños y niñas fueron metidos en la celebración a partir de 1899 siguiente ya cuando esto ocurrió a partir de 1899 si se generalizó la fiesta de la independencia siguiente y ya hacia 1909 tenían a todas las escuelas del país celebrando la independencia y lo que eso significaba en términos de integración comunal siguiente se incluyó una nueva fiesta que fue la fiesta del 11 de abril a partir de 1915 y a eso se agregó lo que discutía antes acerca de la cuestión social o la necesidad de hacer políticas públicas para los costarricenses siguiente en la década del 20 y el 30 se agregaron otros elementos a la imaginería costarricense siguiente que se pueden ver allí perfectamente que es el arte nacional costarricense entonces cada vez que vamos al mercado con un extranjero lo primero que le quieren vender es eso un paisaje bueno este no tiene una carreta pero la mayoría de veces con una carreta pintado de blanco azul y rojo ese paisaje siguiente es un paisaje en el que no hay seres humanos casi esto es arte de la década del 30 de los 20 y los 30 esta no es la costarrica que existía en ese momento la costarrica que existía en ese momento ustedes la pueden encontrar en las obras de literatos como carlos luis fallas carmen lira este para mencionar algunos verdad esa si es la costarrica de ese momento la que construyeron esos literatos en la que hay profundas desigualdades hay gente muy pobre hay luchas sociales hay movilización hay enfrentamiento con compañías multinacionales en cambio los pintores pintaron la costarrica que ellos querían que fuera pero eso se ha convertido en términos pictóricos en la costarrica que creímos que fue y el paisaje siempre está dominado por la bandera nacional esto es a propósito verdad que aparezca colores blanco azul y rojo en todos estos paisajes folclóricos de costarrica porque las casas de los campesinos no eran así como esas que ustedes ven allí si bien ven por ejemplo ese trabajo de carlos salazar herrera es la más evidente representación de la bandera de costarrica no hay seres humanos lo cual pinta una comunidad muy pacífica verdad siguiente esto digamos este tipo de paisaje es lo que se coló se construyó como folclor y a él se agregaron otros elementos que hicieron que el mapa de costarrica saliera solo del valle central y se fuera a otros renglones se erigió por ejemplo el vestido nacional tanto de la mujer como del hombre en términos de campesinos el de la mujer se extrajo de 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 guanacaste verdad pero se mexicanizó y se ha mexicanizado cada vez más hasta hoy este hasta hoy cada vez más cuando se le pide a las niñas que se vistan como campesinas entre comillas se usa el ideal este de mujer campesina mexicana eso ha ocurrido así por efecto de la influencia tan tremenda que ejerció México en Costa Rica después de la década de 1940 en términos de cine en términos de música y ahora es evidente en términos de farándula verdad y shows relacionados con la farándula tanto así que el término pura vida es un término como ustedes saben salido de una película mexicana de los 50's Guanacaste fue integrado en términos de folclor todo lo que tiene que ver con folclor es asociado con Guanacaste y esto fue políticamente dirigido y el Caribe aunque con menos intensidad que Guanacaste fue considerado como parte de Costa Rica después de la guerra civil y a partir de allí Costa Rica es presentado como un país de paz democrático con gente amigable como un paraíso natural y desde hace unos años como el país más feliz del mundo ¿siguiente? muchas gracias aplausos si alguno tiene algún comentario o pregunta que realizar podemos proceder buenos días quiero decirle en primer lugar que me encantó el enfoque que le dio un enfoque contrahegemónico y alternativo de la historia y es muy importante sobre todo en estos tiempos de globalización lo otro es que en esa primera parte donde usted menciona sobre la construcción sociocultural de la nación como una invención no es una duda sino más bien como un interrogante sé que es coherente con su enfoque alternativo pero ¿dónde queda entonces ese criterio de verdad sobre si es científico o no es científico los criterios que da usted acerca de buscar en el pasado lo que no se encuentra que ese pasado usted no lo menciona como una invención entonces allí yo sí trataría como de justificarlo de cómo prevalecen los intereses económicos los intereses políticos y entonces la dominación ideológica que es tan pero tan fuerte y cómo prevalece aún en tiempos que estamos actuales esa dominación ideológica obedeciendo a ese tipo de intereses gracias bueno aquí hay dos variantes de la historia una es la historia que hacen los historiadores que tiene una pretensión científica y que trata de guiar digamos a través de la evidencia lo que realmente puede encontrarse en el pasado los historiadores historiadoras costarricenses demolieron esa imagen de nación después por lo menos de 1970 todo esto de convivencia de mestizaje de de relaciones económicas de desigualdades de pobreza está en los estudios históricos que se empezaron a desarrollar después de los 70 entonces claro digamos que en términos de de ridianos deconstruyeron la nación costarricense esa es la nación que ustedes pueden encontrar cuando revisan trabajos historiográficos producidos por académicos es muy diferente eso de lo que es la historia nacionalista que es la que la mayoría de gente recibe verdad y a la que la mayoría de gente tiene acceso yo siempre digo en chiste que lo que uno escribe lo leen tres personas si acaso y esas tres personas tres son historiadores la mayoría se queda la mayoría de lo producido en términos de investigación se queda para un gremio específico no no llueve a otras a otros lugares y en términos de de educación formal yo no culpo ni a maestros ni a maestras ni a profesores ni a profesoras de secundaria porque ellos enseñan lo que el ministerio dice que tiene que enseñar y cualquiera que se salga de eso está condenado al fracaso y a los estudiantes los tienen condenados también al fracaso finalmente porque tienen que hacer pruebas nacionales que les piden que repita eso que enseña el ministerio de educación y eso no es diferente ni en Europa ni en Estados Unidos en todas las partes es igual es la misma queja de los historiadores de que lo que ellos producen realmente no llega a la gente y entonces está la otra versión que es la versión esta nacionalista que no no tiene ni quiere tener criterios de cientificidad ¿por qué? porque el nacionalismo no apela a la razón apela al corazón al sentimiento el nacionalismo nos crea sentimientos sobre eso que llamamos nación como decía muy parecidos a los que crea la religión entonces terminamos teniendo adoración sobre ese discurso nacional que dice quienes somos sobre esos representantes de quienes somos y por eso en algunas ocasiones cuando uno presenta una visión distinta podrían tirarle tomates desde el auditorio ¿verdad? porque no es realmente lo que se quiere oír es como ir a una misa y que el cura termine renegando a Dios ¿verdad? este pero efectivamente esas dos diferencias son fundamentales ahora los historiadores deconstruyen la nación porque es su trabajo realmente así se construyó la ciencia histórica como tal en el siglo XX eso no quiere decir que ese mismo trabajo nos sirva para a partir de una visión crítica convertirnos en ciudadanos críticos de nuestra nación sobre todo porque a mí me gusta el discurso nacional cuando están causados en ese sentido ¿verdad? de lucha especialmente de lucha social pero cuando es encausado por políticos con pretensiones de dominio es cuando uno se da cuenta que finalmente eso tiene que ser removido de alguna manera ¿verdad? porque lo que hace es atontar a la gente y atontarla significa a veces también sacarla de cualquier tipo de movilización o cualquier tipo de crítica a a la política como tal porque criticar la política entonces se convierte en sinónimo de criticar la nación y eso no es así más bien deberíamos construir ciudadanos que con conocimiento crítico de su historia puedan exigir demandar a sus líderes políticos caminos alternativos y no simplemente que nos digan que los que salimos a la calle a protestar no somos costarricenses porque los costarricenses no protestan son pacíficos buenos días muchas gracias por compartir acá con nosotros estas valiosas reflexiones yo tengo una pregunta nada más usted nos presenta un panorama con diferentes elementos que constituyeron la identidad nacional siglo XIX siglo XX pero me gustaría conocer su opinión sobre cuáles de estos elementos perviven hoy se siguen presentando ya sea en su estado puro o han venido mutando con ciertas adaptaciones a los tiempos que corren y su opinión sobre qué nuevos elementos al parecer están surgiendo que permiten construir esa identidad nacional esta semana hemos visto creo uno muy evidente que es esta este tema del fútbol que se ha vivido como una especie de cruzada nacional en contra de los norteamericanos y los jamaiquinos entonces me gustaría conocer su opinión primero sobre cuáles de los aspectos estos que usted nos ha señalado han pervivido han mutado como se han venido manifestando y cuáles en su criterio están siendo nuevos elementos en la Costa Rica contemporánea gracias bueno yo creo que la mayoría de ese dogma sigue vigente y es lo que un costarricense un average costarricense un costarricense promedio este reconoce como su nación incluso uno de los elementos más cuestionados que es el de la blanquitud incluso desde hubo algunas políticas multiculturalistas en la década del 90 no he vuelto a escuchar más de eso pero sí que trataban de construir la idea de que Costa Rica era una sociedad multicultural y a partir de allí se empezó a incluir en anuncios publicitarios y gente que no representaba a ese costarricense blanco entre comillas pero yo creo que en promedio el costarricense sigue creyéndose ese discurso de suizo centroamericano diferente a centroamérica en términos étnicos sigue creyendo el discurso de la paz a pesar de que cotidianamente cuando manejamos nos damos cuenta que es un discurso puesto con con chinches verdad este y además de que existe también un análisis histórico que prueba que Costa Rica realmente digamos que en términos de país pacífico no cumple con ciertos estándares pero ese sigue siendo la idea del costarricense cualquiera le preguntan y dice pacífico no estoy seguro de trabajador verdad que en el siglo XIX sí se insistía mucho de que el costarricense era trabajador hoy más bien se ha creado la idea que es vago pero en el siglo XIX como estaban abiertas las fronteras agrícolas y había que trabajar realmente para comer eso era lo enfático verdad hoy creo que no y efectivamente digamos este credo nacional me parece que en términos de bandera escudo himno nacional convoca pero no convoca como convocaba por ejemplo a mi abuelo o a mi abuela o a mis papás sino que convoca en otros renglones es por ejemplo estoy seguro que que mis abuelos o mis papás eran convocados a la nación por efecto de las fiestas de la independencia por efecto de las fiestas a Juan Santa María por efecto de la acción dentro de las comunidades que también se vestía con esos símbolos nacionales etcétera hoy es evidente que la mayoría de los costarineses no son convocados por ese discurso cívico nacional y que pereza ir a desfiles 15 de septiembre verdad porque además es un feriado y en términos de feriado es es nada más una cuestión de pago verdad los los maestros y maestras profesores profesoras de de hace varias décadas no no tenía ni siquiera esa concepción de feriado para esas fiestas nacionales porque nunca se concibieron como feriados en ese tipo en ese estilo cuando se decretaron se concibieron como días de fiesta activa entonces no se pensaba que había que hacer un acto cívico a la carrera en la mañana y salir corriendo después para para la casa eso evidentemente ya no existe lo que prevalece es la idea de feriado a tal punto que el movimiento libertario logró remover muchos feriados nacionales que eran feriados cívicos y trasladarlos para los siguientes lunes verdad en un criterio muy mercantil acerca de lo que es una fiesta nacional ya no interesaba ni siquiera recordar ni descubrir el pasado ni hablar sobre el pasado o los ancestros sino el feriado el día libre eso a mi me parece entonces que es una diferencia cualitativa entre lo que se vivía hace digamos 50 años y lo que se vive hoy hoy esos símbolos convocan como usted anotó en términos de fútbol la bandera la gente se mata por conseguir banderas para los carros y las casas cuando juega la selección nacional no cuando se celebra la independencia o se celebra a Juan Santa María o a Mora Porras en esos días no interesa la bandera nacional la bandera se ha convertido en una representación de la selección nacional y el himno nacional también el himno nacional ha sido tomado digamos por ese espacio futbolero lo cual ha llevado a cosas interesantes porque evidentemente de los 4 millones que decíamos que constituían la nación no los 4 millones están viendo fútbol como quisieran las empresas de televisión hay una buena parte que no se identifica con eso sin embargo entonces son excluidos de ese discurso nacional y eso tiene consecuencias tiene consecuencias para en términos emocionales como en términos prácticos para para ese tipo de gente este entonces quienes no están identificados con ese tipo de discurso no encuentran otras formas de de vinculación y este eso puede constituir un desgarre y los íconos nacionales que anteriormente eran maestros eran maestros gente que educaba este esos íconos desaparecieron se convirtieron en íconos más modernos asociados con este otro tipo de prácticas entonces el ícono nacional es el futbolista o el periodista de farándula este que es que es lo que nos recetan todos los domingos en los periódicos esto probablemente tendrá consecuencias en términos de 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 nación nacionalismo en los siguientes en los siguientes años este porque bueno porque los íconos que se construían antes eran íconos que subían al altar de la nación una vez ya que eran inmortalizados o sea una vez que ya pasaban de largo de se morían en cambio cuando eriges este gente viva como íconos nacionales le das una tremenda responsabilidad política aunque esa gente no se dé cuenta de eso es el problema por ejemplo con Franklin Chan Franklin Chan se convirtió en un ícono nacional Oscar Aria lo convirtió en un ícono nacional una representación de la nación y él en ese sentido lo ha utilizado tanto su representación como la han utilizado otros y por eso digamos el ícono de nación se corrompe en gran sentido y la gente más crítica deja de tener o de ver sentido en ese tipo de representaciones eso igual pasa con futbolistas tal vez es soñar mucho pero uno esperaría por ejemplo que un triunfo por ejemplo como este de clasificación mundial que importa mucho a los costarricenses por lo que señalabas pudiera también extenderse a una crítica de cómo han hecho pedazos este país los políticos de los últimos 20 años pero no uno desearía que por ejemplo lo que mueve a la gente a publicar cosas en Facebook sobre el chunche montero moviera al chunche montero a tomar la bandera de la lucha verdad y decir pucha yo soy procedente de una familia de campesinos y a los frijoleros les están dando palo en el sur del país y yo me salgo con la camiseta de la selección a defender a esos frijoleros pero no llega hasta ahí ni siquiera pasa esa frontera verdad de ícono discurso de estate quieto verdad y de felicidad temporal porque realmente en eso termina en una felicidad temporal es de sentirnos felices por unas horas y volver a la realidad al siguiente día verdad que un hueco en la circunvolación no deja que la mitad del país viaje hacia la otra mitad del país este ese tipo de cosas si tienen un peso central en esta redefinición del discurso nacional más que la globalización porque yo he escuchado gente que dice que bueno que el problema de que los niños y niñas solo escuchen música venida de otros países mentira porque mis abuelos no escuchaban música nacional verdad ni mis papás escucharon más música nacional yo creo que nosotros una generación anterior cuando cuando fue el fenómeno ese popular de la música popular de los ochentas que lo que fueron nuestros abuelos o nuestros padres porque ellos escuchaban tango escuchaban mariachis este se contaminaron de ese vocabulario y mentira que ustedes cuando van a festejar a su abuelo o a su abuelo les llevan a Lencho Salazar a tocar verdad les llevan un mariachi que les cante rancheras mexicanas o un trigo que les cante boleros mexicanos o cubanos o algún tango argentino entonces eso realmente yo creo que siempre ha ocurrido el uso de comida si es diferente ven ahí si ha habido una transformación que va a tener consecuencias en la salud o que ya tiene consecuencias en la salud porque cuando yo comencé a venir a San José soy originario de Acerri cuando comencé a venir a San José solo existía un McDonald's y hoy no sé cuántos hay se desaparecieron todas las odas en las que servían picadillos el picadillo es un emblema en vías de extinción verdad porque en todo lado te sirven la hamburguesa o las papas la Coca-Cola en lugar de los refrescos naturales con los que crecimos bueno aquí muchos somos contemporáneos y nuestras fiestas de la alegría en las escuelas involucraban refresco de frutas y arroz con pollo hoy es pizza o combo de McDonald's y claro eso no tanto en términos culturales puede que sí no sé pero sí en términos de salud estamos frente a un fenómeno que en Estados Unidos provoca miles de muertes por año verdad y esa cuestión de la obesidad que es tremenda en los Estados Unidos México se convirtió en eso también México es uno de los países con más problemas de obesidad y por tanto de salud nutricional ¿por qué? porque México renunció a su dieta basada en el maíz cuando firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y hoy México no produce el maíz que consume perdió eso hoy lo que consume son sodas y tortillas fabricadas en los Estados Unidos y después de México estamos nosotros entonces claro eso sí allá hay un síntoma de algo en transformación que parece inevitable que ocurrirá agradecerle al doctor David Díaz por el espacio que nos dio un ratito para nosotros agradecerles a las personas que pudieron acompañarnos sabemos que no somos muchos pero bueno estamos aquí a los que nos interesa y le vamos a dar por lo menos un pequeñito obsequio a David no era necesario pero muchísimas gracias también y también agradecemos a Onda Uned porque por lo menos habrá compañeros que desde sus oficinas nos estén viendo y hayan aprovechado este conocimiento que tiene David y que nos ha entregado a nosotros muchas gracias 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 gracias